Preocupado, ¿no? Porque entre el calor que no nos da tregua y la posibilidad de que haya fuertes tormentas con granizo, tenemos la mirada puesta todo el tiempo en el pronóstico. Bien, sí, estamos en una situación poco común. Por suerte ya la temperatura bajó bastante, ya nos dio una pequeña tregua, si bien sigue un poco por encima de los promedios. Bueno, lo que también nos preocupa es que la humedad no bajó lo suficiente como para salir del peligro de tormentas. Así que tanto como hoy, hoy como mañana, sí es posible que haya tormentas. Mañana tal vez esté más inestable, con mayor nubosidad, y eso haga que la temperatura suba menos y que las posibilidades de tormentas sean más bajas. Es decir, las tormentas más fuertes primero fueron las de noche. Hoy serían menos intensas y mañana, dependiendo mucho de la nubosidad, de cómo se ve, que el pronóstico es para un día muy inestable con lluvias durante la noche de hoy hasta la mañana de mañana, mejorando hacia la tarde, pero mejorando de vuelta hacia la noche. Si el panorama es exactamente ese, estrictamente ese, no van a haber tantas tormentas a la noche de mañana a sábado, pero sí hoy. Bueno, ¿y podemos repasar las zonas y sobre todo cuáles serían con granizo incluido? Bien, la región es bastante amplia, cubre todo lo que es el centro y norte de la provincia, es decir, de San Rafael para el norte. La única región que estaría exenta de granizo sería Malargue. Bien. Bueno, vamos a tener entonces que tener la mirada puesta allí, sobre todo por el tema de las pertenencias, hay mucha preocupación, por ejemplo, donde dejas el auto. Si bien el área de cobertura es muy grande, obviamente no se espera que haya una tormenta que abarque todo, sino que haya tormentas mucho más pequeñas que la superficie que te acabo de mencionar, que sí puedan llegar a tener granizo y que sean localmente fuertes. Con localmente me refiero a pequeñas, realmente, o sea, habría que tener mala suerte para que uno lo agarre. Pero bueno, el alerta está y hay que tener cuidado y hay que ver más o menos por dónde se forman a partir de tal vez hoy a las 8 o 10 de la noche.